Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este jueves 26 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. Comenzamos con los titulares más destacados del día. En Internacionales, semana reseña. Piedad Córdoba fue retenida provisionalmente por el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Su caso llegó hoy a la Fiscalía. La senadora electa por el movimiento izquierdista Pacto Histórico Piedad Córdoba fue retenida este miércoles en el aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, cuando la política colombiana pretendía abordar un vuelo hacia Panamá aportando unos 68 mil dólares que no había declarado. El Instituto Nacional de Migración Hondureño afirmó en un comunicado que la habían retenido para investigar la procedencia de esos miles de dólares que no quiso declarar. El expediente de Córdoba ya fue recibido por el Ministerio Público, dijo a periodistas Carlos Mozarán, uno de los portavoces de esa institución. Agregó que el Ministerio Público tiene 48 horas para la investigación del caso y que hasta ahora no se puede afirmar que se trate de lavado de activos. Las reacciones sobre la detención no se han hecho esperar. Julio Borges, opositor en el exilio a través de redes sociales, señaló, abro comillas, este hecho es una afirmación más de la corrupción y el crimen organizado que representa el círculo de Nicolás Maduro. Cierro comillas. Seguimos con el tiempo. Matamba cayó el capo del narcotráfico tras dos meses de su fuga. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que en Bolívar, Santander, fue dado de baja Juan Larizón Castro Estupiñán, alias Matamba, ex cabecilla del Clan del Golfo, quien hace dos meses se había fugado de la cárcel Bogotán a la picota. Hasta el momento se desconocen los detalles del operativo. Infobae. China admitió que los rebrotes de coronavirus que sufre el país dañaron su economía más que al inicio de la pandemia. Autoridades del gigante asiático afirmaron que los mayores descensos se están dando con la disminución de empleos, una fuerte baja en la producción industrial, en el consumo energético y el transporte de mercancías, aunque destacan que hacen esfuerzos para mantener la economía a un nivel adecuado. Euronews. Zelensky rechaza la idea de ceder territorios a Rusia para lograr la paz. En el día 91 de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la propuesta hecha por líderes políticos occidentales de que Ucrania debería ceder territorios a Rusia para que así se pueda lograr la paz. El mundo. Shakira se enfrenta a una pena de cárcel por defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda. La cantante colombiana Shakira será presentada en un banquillo de acusados donde tendrá que responder por fraude fiscal, arriesgándose a ser condenada a una pena de prisión. La decisión fue tomada por la audiencia de Barcelona que rechazó un recurso presentado por la defensa de la cantante barranquillera. En nacionales, tal cual. Estados Unidos no ha invitado a Venezuela a la Cumbre de las Américas porque no reconoce a Nicolás Maduro. Aunque la decisión final de invitar a gobiernos depende de la Casa Blanca, los organizadores de la Cumbre de las Américas ratifican que hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos mantiene su decisión de no invitar a la administración de Nicolás Maduro. El llamado gobierno interino de Juan Guaidó aún está en veremos para ser invitado a la Cumbre de las Américas, aunque lo siguen reconociendo, pero esa será una decisión que debe tomar la Casa Blanca. Así le respondió a Marco Rubio, el coordinador nacional de la Cumbre. F. El juicio en Estados Unidos a la enfermera de Chávez iniciará el 27 de junio. El juicio a la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder por tres delitos relacionados con lavado de dinero, iniciará el 27 de junio de este año. El Tribunal Federal que lleva el caso anunció este jueves la fecha en un documento judicial en el que también se informa que el juez William P. Dimitrolis presidirá el juicio conjurado que se llevará a cabo en el norte de Miami. 800 noticias. Movimiento Democracia e Inclusión propone a Nick Merevans para presidenciales. El Movimiento Democracia e Inclusión oficializó este jueves sus intenciones de participar en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024 en Venezuela y propuso el nombre de su presidente nacional Nick Merevans como candidato para los citados comicios. En un comunicado firmado por su directiva nacional informan que participarán en el eventual proceso de primarias organizado por la Plataforma Unitaria Democrática para 2023, siempre y cuando éstas respondan a condiciones consensuadas que garanticen la mayor amplitud e inclusión posible. Pasamos a nuestro portal impactovenezuela.com. Alerta, el INAC anuncia nuevas normas de ingreso a Venezuela por vía aérea. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció las nuevas normas que regirán para los ingresos a Venezuela por vía aérea a partir de este 30 de mayo. Los pasajeros desde los 5 años de edad tienen que someterse a una prueba PCR aunque tengan aplicado el esquema completo de vacunación y presenten debidamente el certificado, teniendo que mostrarlo en formato físico o digital y con el código QR, haciéndose constar que la última dosis le fue aplicada al menos dos semanas antes del viaje. Y si ya han pasado más de 270 días desde la inoculación que completó el esquema, el pasajero deberá contar con la dosis de refuerzo. Destacan además que se mantienen las medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento social, higiene de manos y el uso de tapabocas. Cerramos con la patilla. Santi Prince, el niño venezolano que conquista las redes sociales con su talento. Santi Prince, un adolescente nacido en la ciudad de Puerto Ordaz, es un cantante, músico, modelo y bailarín. Todo un artista que nació para triunfar. Muchos lo llaman el príncipe de las redes sociales, pues ya cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram y más de 300 mil en TikTok. Santi Prince se está consolidando como un sólido creador de la música urbana, conquistando a la codiciada audiencia. Ya nuestro equipo de corresponsales está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. Iniciamos con Santiago Gutiérrez desde Caracas, quien nos cuenta por qué el boxeo venezolano se ha convertido en una de las disciplinas deportivas que más honores le ha traído al país. Pero esto contrasta con las duras dificultades que enfrentan día a día los atletas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Realmente la noticia es muy lamentable porque se trata de la situación maupérrima y fromana en la cual se encuentra el gimnasio de boxeo del Bredo Iriarte en el Paraíso. Los baños, el techo. Y es increíble porque allí se han formado muchísimos campeones de nuestro boxeo profesional, incluso campeones olímpicos como el Morochito Rodríguez. Pero ahora la situación es realmente calamitosa y es lo que realmente se lamenta. Por eso el llamamiento de atletas y también de los propios boxeadores directamente al IND, al Ministerio de Deportes y al propio gobierno nacional. Uno aspira a ser campeón, pero las condiciones del espacio nos están afectando un poco, tanto como salud, a nivel de salud y a nivel físico. Miren como hay bote de agua, hay rupturas. O sea, aquí es verdad que necesitamos un pequeño apoyo y una mano porque nosotros aspiramos a ser campeones. Con unas buenas instalaciones aquí salimos adelante y seremos el futuro de Venezuela. Entra para que vea que está, como están los baños, vea, mira, esto está que no se puede ni siquiera, mira como están los baños, vea. Mira esto, vea, vea esto. Queda ahí, vea aquí. Vea como están los baños. Mira como está esto, los baños. Mira como está todo esto. Bueno. ¿Y cómo sobreviven ustedes aquí? Bueno, aquí sobreviven, bueno, entrenando, ya los muchachos no se pueden meter patas para el baño porque es todo un medio orde. Ustedes pueden darle algo a los muchachos deportistas, todos los que son niños, adultos. Bueno, aquí estamos, luchando aquí para ver qué solución hay, que no se nos da nada. O sea, apoyo, estamos aquí en esto, pues luchando por ustedes. Estos son los vestuarios. Aquí nos cambiamos nosotros diariamente, ¿ok? Y fíjese, aquí no tenemos, no tienen puertas, no tenemos lamentablemente donde guardar los implementos que estén seguros porque es así tal cual, pues como lo ven, lo que era la camilla donde donde hacíamos los masajes ya no existen. Atletas y entrenadores se unen para hacer un llamamiento urgente no solamente al INV, al Ministerio del Deporte y al Gobierno Nacional en general, sino también para informar que de continuar una situación como esta, lamentablemente este gimnasio Brigido y Arte será cerrado próximamente. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Gracias. Establecemos el contacto del Estado de Anzuategui. En la entidad se están aplicando planes de racionamiento mientras se realizan reparaciones en lo que es el acueducto regional, pero existe una situación y es que los días programados para que haya agua en algunos sectores no se estarían cumpliendo según habitantes de los mismos. Por eso solicitan a mejorar este plan de racionamiento y de distribución de agua potable para que todos puedan tener el vital líquido y tomen las medidas de previsión necesarias para los días de suspensión. Amigos de Impacto Venezuela, el contacto lo establecemos desde el litoral central para informarles que desde el Ministerio de Ambiente se proponen sanciones ejemplarizantes e incluso penales para aquellas personas que atenten contra los nidos y los huevos de tortugas marinas, esto considerando que el Estado Vargas se ha convertido en una importante referencia para cuatro especies de tortugas marinas que nos visitan entre febrero y octubre para desobar sus huevos. De acuerdo con la información que pudimos obtener, se están haciendo canalizaciones con la Fiscalía para de esta forma poder llevar hasta los tribunales a estas personas inescrupulosas. De igual forma es importante destacar que a la fecha hay 16 nidos de tortugas marinas en la entidad, 12 en el nidario de La Sabana y 2 en el de Tanaguarena. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Gracias Mildred por el contacto. Saludos amigos de Impacto Venezuela. El cadáver de un masculino fue hallado en aguas del río Táchira, en la frontera con Colombia, a la altura del sector La Mulata, municipio Pedro María Ureña. Se presume que se trata del joven Leonel Eduardo Peralta López, de 31 años de edad, quien fue arrastrado por las aguas el pasado miércoles a las seis y media de la tarde en medio de un ataque de epilepsia. Este joven se dedicaba a trasladar personas de territorio a territorio. Era trochero. Protección Civil ha sido enfático en emitir una alerta por el incremento de caudal de nueve afluentes como consecuencia de las precipitaciones. Uno de estos afluentes precisamente es el río Táchira en la frontera colombo-venezolana. Hola, feliz noche para todos. Y bueno, ya se encuentran afinando los detalles para el Amanecer Vallenatero que se va a realizar este sábado en el Polieduro de Caracas. Y nosotros nos fuimos a la rueda de prensa en donde Omar Jerez, Jorge Celedón y Mr. Black ofrecieron detalles de lo que va a ser este show y también lo que significa para ellos reencontrarse con su público venezolano. Escuchemos parte de lo que dijeron. Uno hace una canción, la baila, la monta y después espera el resultado. Eso me ha dado a mí, bueno, no tanto, bueno, Catalina y una canción que hice hace siete años, yo creo que ustedes la escucharon aquí en Venezuela. Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Además, Jorge Celedón también aprovechó el momento para resaltar lo especial que fue reencontrarse con su público en Bogotá este fin de semana luego de ser invitado por Karol G en su concierto. Y hablando de Karol G, ella también se hizo viral esta semana por haber visitado una casa en donde están niños con cáncer a quienes les regaló muchísimas sonrisas y emociones. Y otro de los videos que se hizo viral también esta semana fue cuando Rafi Pina se entregó a las autoridades. En el video el productor musical aparece esposado pues minutos antes se le condenó a cinco años y tres meses de cárcel por posesión ilegal de armas. Ante esta situación su prometida Nati Natasha aseguró que van a pelear todo este proceso. Por supuesto, el exitoso cantante Dary Yankee también estuvo del lado del productor musical quien aseguró que es su amigo. Y nosotros por supuesto estaremos por acá atentos a todo lo que ocurra ante este proceso y ante todas las noticias resaltantes del entretenimiento. Fue un gusto acompañarlos y nos vemos en una próxima emisión. En ruta electoral este domingo 29 de mayo son las elecciones presidenciales en Colombia tras una campaña enmarcada por numerosos escándalos entre los candidatos. El Consejo Electoral Nacional de ese país solicitó contratar una firma auditora para la garantía y vigilancia de los comicios. Nicole Sandoval desde Bogotá con los detalles. Cordial saludo, bienvenidos a la ruta electoral. El Consejo Nacional Electoral en Colombia habría solicitado la contratación de una firma auditora internacional, la cual le pondría al ojo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, día de la primera vuelta presidencial. Sin embargo, esta fue denegada por la Registraduría, pues ya tiene una firma seleccionada. Nuevamente tenemos el gusto de anunciar que además de las seis misiones de observación electoral, se incorporan dos más de carácter internacional. Es decir, este proceso electoral de primera vuelta presidencial es uno de los procesos de mayor observación internacional que va a tener Colombia. Ocho misiones de observación acreditadas, la Unión Europea, OEA, AIFES, CAPEL, TRANSPARENCIA ELECTORAL, IDEA INTERNACIONAL, AWEB, todos con el objetivo de dar garantías y brindar el proceso y verificación a los software de escrutinio. La gran duda que tienen los candidatos presidenciales tras conocerse la negativa a la petición de dicha auditoría es si se puede confiar realmente en los resultados de los comicios presidenciales luego de que el 13 de mayo se presentaran algunos problemas. Rescato la importancia que tiene por el hecho de que hemos sido convocados tratando de brindar mayor claridad al proceso, tratando de observar, tratando también de aportar y pudiendo ser un organismo externo a lo que es la Unión de Colombia que en forma totalmente imparcial pueda opinar y pueda dejar conceptos que creo que ayudan muchísimo al proceso electoral. Frente a la decisión, la duda que exponen varios partidos políticos como el Centro Democrático y coaliciones como el Pacto Histórico es si se podrá o no confiar en esta firma que supervisará las elecciones presidenciales. Esta fue la Ruta Electoral. Informo para ustedes Nicole Sandoval. Hasta pronto. Hoy en Viral les mostramos un hermoso, conmovedor y significativo homenaje a las víctimas de la matanza en la escuela primaria de Texas. Josué Benjamín, un niño venezolano muy famoso por esculpir en plastilina, hizo lo propio con los 19 rostros de los angelitos que lamentablemente perdieron la vida en Estados Unidos. Yo creo que los niños son el regalo de Dios más hermoso de la Tierra. Yo lo veo como si fuéramos pequeñas estrellitas que alumbran a cada una de las personas. Me dieron la noticia hoy que les habían quitado la vida a todos estos niños cuando estaban en la escuela. Y apenas llegué a mi casa decidí, en honor a cada uno de ellos, hacerles su escultura para que todos podamos recordarlos. Lo siento mucho. Ahora pasamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia sobre la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela que dice ¿Por qué crees que los líderes guerrilleros de la FARC y el ELN caen muertos en territorio venezolano? Licini RS8 responde Los guerrilleros terroristas caen muertos en territorio venezolano por dos razones simples. La primera, porque en Venezuela los cobijan y protegen. Y la segunda razón es que cuando se convierten en un problema para el mismo que los protege, la solución es sacarlos del juego quitándoles la vida para que no hablen al momento de ser capturados. Ya que en ese mundo de drogas y crimen, los muertos no hablan. Andrés Parra Porque aquí es donde se arropan, en Venezuela. Ya se cansaron de vivir en el monte y ahora el gobierno les ofrece su vil manto. Solia Vargas Porque el gobierno les brinda protección por sus negocios de tráfico de droga. Daniel Urrieta ¿Por qué echan la culpa a Maduro si los delincuentes no tienen fronteras? Es como el tren de Aragua, está en Colombia. Eso quiere decir que Duque los protege. Por último, Daisy Mora Las fronteras son rutas de drogas disputadas. Entre ellos mismos se matan por demostrar su poderío al quedarse con esas rutas. Gracias a todos por participar. En la caricatura del día, Marvin Figueroa nos deja un interrogante que sigue dando de qué hablar. ¿Venezuela se arregló? Sabemos que el optimismo es una cualidad del venezolano. Pero también sabemos que el movimiento de la administración de Maduro de permitir que la economía respire a través de la dolarización es crear un espejismo. Por ejemplo, Caracas, una burbuja. Pero el resto del país, es decir, el interior, sigue impactado por la crisis. Amigos, llegamos al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este 26 de mayo. Recuerden que estamos al aire de lunes a jueves a partir de las 8 de la noche. Y que también tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web. www.impactovenezuela.com Y nuestras redes sociales arroba impacto ve Que tengan un feliz descanso y un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.